Hola, soy Alicia y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy, como veis en el título, voy a daros algunos consejos para poder mantener la concentración en los estudios, trabajo, lo que sea, cuando tienes TOC. Por si no lo sabéis, yo tengo TOC, trastorno obsesivo-compulsivo, desde hace muchos años, pero me lo diagnosticaron hace relativamente poco. Os voy a dejar aquí arriba una playlist con todos los vídeos que he hecho al respecto, consultorios, el propio vídeo hablando del TOC, que pegó un pelotazo, que no esperaba para nada. A raíz de que yo hiciese público que tenía este trastorno, me han llegado muchos comentarios como de gente pidiéndome ayuda, tal, consejos, y el más pedido de todos es, son consejos para los estudios, consejos para concentrarte, mantener la concentración en los estudios. O sea, yo este vídeo lo hago de verdad porque sé lo que se siente, la frustración que se siente al intentar arrancar, tirar para adelante, estudiar, escribir en un examen que tienes poco tiempo y lo sabes y no poder avanzar porque tienes pensamientos intrusivos que te están obligando a perder todavía más tiempo. Eso es así. O sea, con el TOC se pierde muchísimo tiempo en todo y en los estudios, en mi caso, más aún si cabe. Si habéis visto unos vídeos míos, y si no, pues os invito a hacerlo, yo subo muchos vídeos relacionados con la papelería, material escolar, estudios y tal. No es que me encante estudiar, pero me encanta la papelería, las cositas, la organización, esas cosas me encantan, ¿vale? Esas cucarras. Y pues creo que este vídeo, la verdad, que tendría que haberlo hecho antes porque me pega bastante, ¿no? Como en la personalidad de mi canal. Así que ya me dejo de líos y vamos a empezar con el vídeo. Si no sabéis lo que es el TOC, que lo dudo porque si no, no sé para qué estaría viendo este vídeo, pero bueno, es un trastorno de la ansiedad que se caracteriza por una serie de pensamientos intrusivos, es decir, pensamientos que no quieres tener y que te tienen machacado todo el día, todo el rato y al final se convierte en obsesiones. La diferencia entre una obsesión de una persona normal, sin el trastorno y una persona con TOC, es que la persona con TOC sienta la necesidad de hacer ciertas cosas para que esa obsesión se disipe, se desaparezca. Mientras que las personas que no tienen TOC tienen más facilidad para ignorarlas, para ignorar esos pensamientos y decir, vas una chorrada o para que se les olvide, ¿vale? Hay varios tipos de TOC, ya lo sabéis si estáis un poco enterados en el tema. El TOC que tengo yo y del que voy a hablar porque no sé muy bien de otros, es el de repetición. Este, precisamente, se basa en hacer una acción, por ejemplo, abrir un bolso y cerrarlo, un número de veces determinadas o de una forma determinada para aliviar la ansiedad del pensamiento intrusivo. Ahora mismo, si no tenéis idea de lo que va el tema, vais a pensar que no tiene sentido esto, pero sí que lo tiene, así que no me quiero enrollar mucho más en esto y, por favor, si os interesa el tema, ved el vídeo y si no queréis ver el mío porque os caigo mal o yo no lo que sé, pues buscadlo en internet porque es que si no, esto va a ser inderminable. Voy al grano, ¿vale? Yo tengo TOC desde que tengo unos 8 años más o menos, como que ahí empezó, pero se fue agravando con los años, evidentemente. Y bueno, lo que a mí me pasaba, que ya lo puedo controlar mejor, aunque me sigue pasando un poco a veces, es, por una parte, tenía que hacer unos rituales cuando estaba estudiando y, por otra parte, cuando estaba haciendo el examen, tenía que hacer otros rituales. Por ejemplo, os voy a poner muchos ejemplos en este vídeo porque tengo para dar, vender y regalar. Y soy asmática y hablo muy rápido y... me cuesta respirar. Cuando yo estaba estudiando en casa, muchas veces yo estaba tranquilamente estudiando y de repente me venía un pensamiento intrusivo que decía, tienes que levantarte, abrir la puerta de tu habitación, cerrarla, abrirla otra vez, cerrarla, abrirla otra vez, cerrarla, así he llegado a hacer este tipo de cursos hasta 11 veces, ¿vale? Creo que no más. Entonces yo lo tenía que hacer. ¿Por qué? Pues si, de nuevo, si sabéis del tema, es porque la consecuencia de no hacer eso es que pase algo catastrófico. Algo catastrófico en mi caso era que le pasase algo a mi familia, algo malo, obviamente. O puede ser el caso de, o suspendo el examen, o tengo que repetir curso, o me voy a partir una pierna, yo qué sé. El segundo ejemplo es, estaba yo haciendo mis apuntes y tal, y pues tenía que abrir y cerrar el estuche un número de veces determinadas. Aquí tengo mi estuche, tenía que bam, 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 muchas veces, muchas, de nuevo, 11. De media, 11. El tercer ejemplo que os quiero poner es el que más tiempo me quitaba, es cuando yo estaba escribiendo. Me suelo pasar a veces de decir, pero ya como que aprendí un poco a ignorarlo. Estaba escribiendo y veía una palabra que o tenía una falta de ortografía, o la había escrito y no se entendía, o estaba feo. Simplemente me venía un pensamiento intrusivo que me decía, tienes que borrarla con Tipex y escribir encima. A ver, intrusivo tampoco. Está mal, pues lo borro y lo escribo encima. ¿Qué pasa? Que, lógicamente, tú usas Tipex, te esperas a que se seque, escribes, y aquí es donde vienen los problemas. Venía el pensamiento intrusivo que me decía, ¿otra vez? Pues otra vez. Borraba, esa palabra me esperaba que se secase, escribía encima, por fin puedo seguir, no, 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 otra vez. Y yo ahora me río, pero es una tortura, ¿eh? Y así, las veces que le diese la gana a mi cabecita. No solía ser más de tres, básicamente porque es que se me rompía el folio, o sea, de verdad se me rompía el folio detrás. Eso, ahí es cuando más tiempo he perdido. ¿Qué pasa? Que, pues en casa o en la biblioteca, o donde sea, tengo tiempo, pero en un examen no. Aquí puede haber gente que se siente identificada aunque no tenga TOC. Tampoco os dejéis influir por todo lo que voy a decir yo ahora, porque hay mucha gente que le pasa y yo lo sé. Y es que hay mucha gente que dice, vale, para hacer un examen que me salga bien. Tengo que colocar los bolis de una manera determinada y si no, no puedo empezar el examen. Vale, ok. Lo haces y no pasa nada. Ya puedes seguir con el examen hasta que acabe. ¿Qué pasa con la gente que tiene TOC? Que tú le haces caso a un pensamiento y vienen más y más y más. Que es el caso de, por ejemplo, de levantarme del escritorio, abrir y cerrar la puerta. Yo lo hago una vez, pero luego me siento y tengo que volver a hacerlo. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y como que se encadena un ritual con otro y al final acabas estando una hora cerrando y abriendo la puerta. Vale, cuando estás en un examen, tú tienes un tiempo limitado. Vamos a poner que tienes una hora y media para hacer el examen, como era el caso de los exámenes de selectividad, creo. Si de normal la gente no tiene tiempo para terminar un examen de selectividad de historia, por ejemplo, ¿qué te hace pensar que yo voy a poder terminarlo? Evidentemente no. Yo llegaba, me sentaba en la silla, tenía que tocar el suelo con el meñique de la mano derecha y ahí me pasaba muchísimo que tenía que escribir, lo de escribir, borrar, escribir, borrar, escribir, borrar, escribir, borrar, dudar de absolutamente todo. Empezar en una hoja, escribir, tal, tal. He rellenado toda la hoja y tener que arrancarla y volver a escribirlo. Todo, pasarlo como limpio, aunque ya estuviese limpio porque yo tengo buena letra y escribo bien, todo bonito, no sé. Y me ha pasado de estar en un examen de filosofía, en un primer bachiller y decir, no me da tiempo, no me da tiempo y perder dos puntos del examen fácilmente copiándolo, copiando lo mismo. O sea, perdiendo el tiempo en pasarlo a limpio cuando ya estaba a limpio. Bueno, ese tipo de cosas, ¿vale? Tampoco me quiero poner aquí a analizarlos todos porque son complejos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el TOC me ha perjudicado muchísimo y ahora que estoy diagnosticada, porque en su momento, cuando estaba en segundo de bachillerato y tal, no era consciente porque no sabía que tenía TOC, pero ahora que lo sé, me da mucha rabia porque he perdido muchísimo tiempo y probablemente podría haber sacado mucha más nota porque capacidad tengo, sinceramente, tengo capacidad para estudiar y para sacar buenas notas, pero ahora yo lo sé, ahora yo lo sé y soy consciente, pero en su momento, pues no, porque decía, saco malas notas, porque tal, soy tonta. No, no eres tonta, amiga, tienes TOC y pierdes tiempo, pierdes mucho tiempo en jugar, en escribir, borrar, escribir, borrar, escribir, borrar, empezar de cero, pedir folios y folios y folios, concentrándote más en lo que está haciendo otra persona que lo que estás haciendo tú, en contar las veces que respiras en un minuto. Mira, me da muchísima rabia pensar eso, pero es que es así, es así y de hecho en el examen de economía, de selectividad, me dejé una cara, dos puntos, porque había decidido pasar las cosas a limpio y claro, en los últimos cinco minutos yo dije, bueno ya está, le di la vuelta al examen y había dos puntos de ejercicios por hacer que me sabía, peapa, tú los contestaste, porque yo tampoco. Me quitaron el examen cuando pasaban los cinco minutos, evidentemente no me dio tiempo hace prácticamente nada, y allí me dolió, me dolió mucho en el corazón, porque me lo sabía todo, o sea, es una frustración que es que es verdad, me dan ahora mismo unas ganas de llorar. No sé si lo sabéis, pero las personas que tienen problemas de aprendizaje o de concentración, que tienen déficit de atención y tal, suelen tener un poco más de tiempo para terminar los exámenes. ¿Qué pasa? Que si yo eso lo llego a saber, lo habría pedido, no por echarle morro, sino porque es que lo necesitaba de verdad, por lo menos hasta que controlase un poco la situación, pero no sabía que tenía TOC, no me lo habían diagnosticado todavía y ahora ya lo estoy gestionando un poco mejor, porque ya me conozco, conozco mi mente un poco más, ¿vale? O sea, ahí me paro a pensarlo y quiero llorar de la rabia, de haber sacado un 10 con 3 en selectividad cuando perfectamente podría haber sacado un 12, porque lo sé. Un 14 no, un 13 tampoco, pero un 12 sí. Se la vi. Dejando todo esto de lado, voy a daros unos consejos porque a mí me han ido muy bien. Consejo número uno, intenta conocer a tu mente. Si tienes dudas de que tienes TOC, de que puedes tener cualquier tipo de trastorno o de problema, el aprendizaje, lo que sea, consúltalo con un psicólogo, un psiquiatra, con alguien que sepa del tema. No te empieces tú a imaginar cosas o a inventar trastornos porque te acabas obsesionando y no es nada bueno. Consejo número dos, eres más fuerte que tu mente. Y esto parece aquí como un cliché o no lo sé, pero me da igual. Yo, esto es lo que más he aprendido este último año y en estos últimos meses que he empezado un tratamiento específico. Yo, que tengo TOC y que llevo toda la vida prácticamente con TOC, recibiendo pensamientos intrusivos que me destruían, literalmente, o sea, es que me destrozaban. Los he podido soportar, he podido aguantar lo que se me ha venido encima cada vez, todo el rato, todos los días, a todas horas. Y estoy aquí y he conseguido esto, 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 esto y esto. Yo sola porque tengo capacidad y porque mi mente es mucho más fuerte que los pensamientos intrusivos que me provocan TOC. Eso es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Hablándolo con mi psicóloga, me dijo que las personas que tenemos TOC solemos ser bastante inseguras y el TOC se alimenta de ello. Entonces, no sé si habéis oído la frase fake it till you make it, pero eso. Finge que eres segura, que crees en ti misma, en que crees que eres más fuerte que tu mente, hasta que al final lo consigas, hasta que al final lo seas de verdad. Si esto es vuestra mente, el TOC forma parte de esto. Esto se puede eliminar y tu mente va a seguir estando enterita, ¿vale? El TOC es un complemento de tu mente. No es parte de tu personalidad, tú no eres el TOC y el TOC no te define a ti. O sea, no, no. O sea, como lo sabéis, como dos personas independientes. O sea, si lo queréis ver así, cosa que mucha gente hace, sois dos personas independientes, ¿vale? Y tú a esa persona la puedes echar de tu vida. O la puedes quitarle tanta importancia que al final como que se queda en un rinconcito, ¿vale? ¿Cómo hacer esto? Sinceramente me va a parecer esto un poco raro, ¿no? Lo que yo hago muchas veces es engañar a mi mente, pero mucho. O sea, yo soy consciente de que estoy engañando a mi mente, porque lo estoy diciendo ahora mismo, básicamente, y porque lo sé. Pero yo me digo cosas del tipo. Me viene un pensamiento intrusivo y digo, eso es mentira, eso es una mierda, eso no es verdad, eso no sé qué. Como que estoy insultando, insulto literalmente, a esos pensamientos intrusivos como si fuese una persona malvada, maligna, y lo hago tan pequeñita, la insulto o la, no sé, la destrozo moralmente, tanto que al final se va haciendo todavía más, 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 más pequeñita, ¿vale? Y yo me voy haciendo a su lado más, más, más grande. Esto es un poco extraño, porque si lo aplicáis a la vida real, a la vida real quiero decir, si tú eso se lo haces a una persona de verdad, obviamente eso está mal, está muy mal. No puedes andar por ahí insultando a alguien, hasta destrozarla moralmente. Que tú se lo hagas eso al TOC, a las obsesiones, a los pensamientos que te están destrozando literalmente, te hace bien a ti. Te sientes tú más fuerte que esa cosa que ha colonizado un poco parte de tu mente. Tercer consejo, o cuarto, ya no lo sé, cuarto consejo. Hay una estrategia que funciona muy bien y que es lo que más me ha funcionado a mí, y que ha hecho que mis sesiones de estudio sean más tranquilas. Y la verdad es que ha funcionado muy, muy bien, os lo puedo prometer. Y es una estrategia que se basa en posponer un ritual. Esto está ligado con lo anterior, ¿vale? Engañar a tu mente. Cuando a mí me viene un pensamiento intrusivo del tipo, tienes que levantarte de la silla, sentarte, levantarte, sentarte, levantarte, sentarte, beber agua, no sé qué, que yo no quiero hacer porque no tengo sed, no tengo por qué levantarme de la silla, no me da la gana hacerlo. Yo realmente lo que querría decir es, no lo voy a hacer porque es un TOC y no tengo que hacerle caso, ¿vale? Pero realmente yo lo que a mi mente le digo es, luego lo hago. Y es como, luego lo hago, venga, vale. Entonces alargas un poquito el tiempo hasta que te venga otra vez el pensamiento, ¿vale? Es que es un poco difícil de entender, ¿vale? Tengo un pensamiento intrusivo en cuanto empiezo a estudiar y digo, vale, cuando me haya estudiado esta página, lo hago. Ya te he terminado la página. De hecho, ya has hecho como tres páginas y aún no me has hecho el ritual. Y yo digo, vale, sí, un tema más y hago el ritual, ¿vale? Entonces tú estás posponiendo tantas veces un ritual como si fuese una alarma del móvil. Tú la pospones, 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 hasta que llega el momento de despertarte y empezar tu día, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que al final la pospones tantas veces que la alarma deja de sonar. Lo que ocurre es que a tu mente se le olvida que tenías que hacer un ritual. Pero también puede pasar que tu mente se acuerde de que tenías que hacer un ritual, pero no sepas ni qué ritual era. Vosotros imaginaos la cantidad de rituales que he tenido yo que hacer en un día como para acordarme una hora después de haberlo recibido lo que tenía que hacer. Si es algo que te provoca una ansiedad bastante fuerte, pues es probable que al final necesites hacerlo. Pero es importante que aprendas a engañar a tu mente. A mí lo que me pasa, y es una ventaja, es que tengo una memoria de pez, ¿vale? O sea, yo te cuento algo y mañana te lo voy a volver a contar. Y pasado también. O sea, es algo... Entonces, eso es una ventaja con el TOC. Porque yo pospongo, y solo lo tengo que posponer tres veces, dos veces, porque ya luego se me ha olvidado. Y el día que descubrí esto, que además lo descubrí sola, lo de engañar a mi mente y decir, Sí, 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 luego lo hago. Lo descubrí sola. Y hace, nada, unos dos meses, la psicóloga me lo recomendó. Y yo le dije, calla, calla, que yo esto ya lo hacía antes. Entonces, yo eso lo aplicaba solo para los estudios. Porque yo qué sé, pues estaba en un examen, nerviosa, con el tiempo súper limitado, y me venía un pensamiento intrusivo. Y yo no podía pararme a ponerme bien el calcetín, quitarmelo, ponérmelo, quitarme en medio de un examen. O sea, no, no, amiga, no. Entonces, yo le decía a mi mente, vale, no, ahora mismo no, tengo que concentrarme, toca acabar esto. En cuanto acabe el examen, te prometo, te juro que lo hago. Pues bueno, pasa todo el examen y voy teniendo otros pensamientos intrusivos. Y digo, vale, luego los hago todos, luego los hago todos, luego los hago todos. En cuanto acabe el examen, diez minutos me quedan, luego los hago todos. Acabo el examen y ya se me han olvidado. O sea, se me han olvidado lo que tenía que hacer. Sé que yo tenía ahí como rituales pendientes por hacer, pero no sabía ni qué rituales eran. O sea, es que se me olvidaba, literal. Y vosotros a lo mejor estáis pensando, pero a ver, si eres tú la que controla tu mente y esos pensamientos te vienen a ti, o sea, ¿cómo vas a engañar a tu propia mente? Pensaréis, pues oye, que funciona, que funciona, que yo no sé si tengo una submente ahí que es tontísima, que se lo cree todo, que yo digo, luego lo hago, sí, sí, luego no lo voy a hacer. Pues se lo cree. Oye, es una fantasía, se lo cree. Se lo cree. Y bueno, ese es mi consejo máximo. De verdad, por favor, si tenéis problemas de tipo TOC, da igual el tipo de TOC que sea, ¿vale? Probad esta técnica. Pero con esta técnica sola no se puede acabar o reducir el TOC lo máximo posible. No sé si me explico. Necesitas ir ganando territorio dentro de tu mente. Necesitas empezar a sentirte más seguro de ti, bueno, más segura de ti misma, más seguro de ti mismo, para poder decir no directamente. O sea, una cosa es posponer un ritual y decir luego lo hago, y otra cosa es decir no. Y se necesita mucha más fuerza para decir no que para decir luego lo hago, porque luego lo hago es bastante más débil. Yo, poco a poco, lo estoy consiguiendo, la verdad, estoy bastante orgullosa. Y he notado un cambio bastante grande en mi personalidad, en mi ser, en mi persona. Soy bastante más segura de mí misma, sinceramente. Desde que he empezado el tratamiento con la psicóloga. El tratamiento se llama exposición con prevención de respuesta. Y es el más recomendado para los casos de TOC. Y, bueno, la verdad es que no tengo nada más que añadir. Consejos de tipo estudio tengo muchos en mi canal. Así que os voy a dejar también por aquí arriba más vídeos relacionados con pues eso, organización, materia escolar, mis apuntes, etc. Es que si no, este vídeo se me va a hacer eterno. Si tenéis alguna duda, comentario, consejo, lo podéis dejar en los comentarios. Y recordaros que podéis suscribiros, darle al like y seguirme en mis redes sociales. Que os las dejo también por pantalla y en la cajita de información. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso. Adiós.